Esto es Aportando al Cauca Televisión En las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento se realizó formalmente la reactivación de las actividades de ejecución de los proyectos de fortalecimiento de las cadenas productivas de aguacate haz y fresa. El evento contó con la presencia de administraciones municipales, líderes de las organizaciones beneficiadas y equipo técnico. Hoy podemos informarle a la comunidad, a los productores, a los municipios y a los beneficiarios de estos proyectos que están dadas las condiciones para reiniciar estos proyectos, están dadas las condiciones técnicas, operativas, financieras, logísticas que permiten que a partir de hoy estos dos proyectos arranquen operación, empiezan entregas de plántulas de aguacate por ejemplo empiezan entregas de insumos para fresa, de equipos de producción y esto nos permite desde el gobierno departamental uno, manifestar que hemos sido responsables y juiciosos en aras de cuidar el recurso público en aras de cuidar los recursos que pertenecen al Sistema General de Regalías pero que están comprometidos en estos proyectos y que a la comunidad podemos decir que los proyectos se van a desarrollar en las condiciones iniciales en las condiciones establecidas en el proyecto y que esperamos que el próximo año, en el mes de mayo, podamos darle cierre a estos dos proyectos de la manera más acorde y exitosa posible Esta iniciativa del gobierno departamental 42 motivos para avanzar inyectará al departamento más de 8.400 millones de pesos beneficiando a 730 productores caucanos ofreciendo herramientas que permitirán el óptimo desarrollo de las actividades agrícolas para el territorio Se viene realizando un trabajo desde hace más de 20 años de cultivo en el municipio de Sotará y creo que es más la expectativa de todo lo que se puede aportar de parte del gobierno departamental y de este proyecto de regalías para el crecimiento del área y así mismo seguir generando el fortalecimiento y la generación de empleo en la zona Sí, muy agradecida y bendecidos porque vamos a ser favorecidos con estos grandes proyectos en el sector agropecuario porque nuestro municipio es eminentemente agropecuario Agradecerle al gobernador, al doctor Elías Larraondo y al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural que han tenido en cuenta a nuestro municipio De esta manera el gobierno departamental continuará fortaleciendo el sector agropecuario con recursos de regalías bien invertidos que aportarán al mejoramiento de la calidad de vida de los caucanos Esto es Aportando al Cauca Televisión